bienvenidos a almuerzote dominguero yo soy manolo bueno este domingo me fui al terminal pesquero temprano en la mañana porque quería comprar los insumos para el almuerzo en la casa de quique y pili quienes muy gentilmente me invitaron y bueno yo prometí hacer el almuerzo de pescados y mariscos cuando uno va al terminal pesquero lo bueno es que todo es fresco así que es cosa de tener una idea de qué es lo que uno quiere cocinar en este caso lo primero estaba pensando en hacer una paella así que me fui a buscar mixtura de mariscos entonces ahí tenemos dos opciones una es comprar los mariscos por separado y luego mezclarlos o también en la misma el mismo terminal venden los mariscos ya mezcladitos no entonces siempre es bueno verificar visualmente no que vengan las mezclas ya embolsadas sino verlas ahí mismo para poder comprobar que estén frescas luego pensé que quería hacer unas almejas en vino blanco yo fui a buscar las almejas las almejas tienen que estar vivas eso se comprueba tocando un poquito la de la caparazón y que éste se cierre también me fui a buscar conchas de abanico las conchas de abanico son maravillosas para unas conchitas a la parmesana así que fui para también a buscar que hay de diferentes tamaños y lo importante acá es que el coral la parte roja esté brillantita y que la carne esté bastante firme también fenomenal me fui a buscar navajitas y no había navajitas bueno pues ni modo me fui a buscar langostinos y con unos langostinos perfectos para hacer unas brochetas así que genial los conceitos de un tamaño bastante respetable me fui a buscar conchas negras o que eso se encuentra en latinoamérica solamente en méxico y en perú y en ecuador también a veces y eso es algo fenomenal al contrario de las almejas que tienen estar abiertas y después se cerra tocando el el caparazón las conchas negras deben estar cerradas totalmente nunca abiertas están abiertas es porque están muertas y por último era pues encontrar el pescado estuve buscando un filete de perico el perico es un pescado universal para el ceviche y para poder escoger un buen filete de pescado que esté fresco hay que verificar que cuando uno toque el filete la carne rebote o es decir si uno presiona con el dedo que no se quede hundido eso es lo principal y que tampoco tenga baba entonces estos filetes estaban fenomenales para el ceviche y los tiraditos entonces bueno yo me podría quedar horas y horas explorando viendo las novedades me di con que no había langostia en esta temporada así que bueno ni modo no ya tengo todo entonces para hacer la comida eso es lo que pasa con uno es lo que pasa cuando uno compra y no tiene la lista escrita con una vez en la mente nos traiciona especialmente con tantas cosas que hay acá es increíble y siempre que te de cuidado porque uno mirando a la cámara mirando distraído puede ser atropellado pero que maravilla como me gusta como me gusta este como me gusta este desorden tan lindo tan delicioso tampoco quedarme horas pero vámonos así que me fui caminando y me encontré con la zona amazónica y bueno y me gusta explorar así que entonces a mí algo que me gusta acá el terminal es la parte que traen insumos de la selva pescados de la selva amazónica del perú vamos allá no el paiche la carachama y el pesgato una cosa pues muy 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 deliciosas no creo que lo primero es ir a la selva a probar para entender cómo se prepara y a la salida del terminal hemos de empezar a conseguir los vegetales y todo lo que nos sirva para preparar felizmente afuera el terminal pesquero como todo bien peruano y estaba todo listo para los ceviches conseguimos cebollas gigantescas lindísimas esas cebollonas que te hacen llorar encontramos unos unos maíces unos choclos y ají limo por supuesto un poco de canchita un poco de chifles y luego nos fuimos tranquilamente cruzando la avenida hacia el mercado mica de la bastidas para seguir comprándolo estos insumos el mercado mica de la bastidas es bien limpio me encanta ir ahí es bien organizado pero a veces no se encuentra de todo en muchas charcuterías lo que hacen es los retazos de la salchicha los jamones y todo lo venden también en un precio bien módico y a veces no es necesario comprar un montón de cantidad para poder utilizar a veces a veces necesitamos solamente un poquito y esto justo es una combinación maravillosa hay que chequear que por supuesto que esté en buen estado pero fíjese bien venimos acá o maravilla esto tostado es una buena base para arroces maravilloso ya los solcitos entonces empecé con lo principal que a los quesos la mantequilla los abarrotes las cosas primordiales que hacían falta para cocinar y a la salida fue que dije me hacen falta las limas los limón el limón tahití o los key limes así que caminando y caminando me fui a ese otro mundo que es afuera del mercado mica de la bastidas que hay el mercado en la calle y este es otro país es otro universo y me encanta ver este mercado tan orgánico tan natural también caótico por supuesto pero donde se ve la real esencia de la gente y acá en este mercado pues tienes de todo que maravilla ver la variedad de productos la variedad de cosas que uno puede conseguir básicamente no puede ni a comprar los insumos pero al mismo tiempo fue uno armar su propia cocina si se te olvidó una olla compras tu olla si se te olvidó una sartén también un papá tu culantos el antrío tu tomate de todo hay tu pescado si se te olvidó también el ácido muriático también maculación muriático o sea de todo hay acá zapatillas ropa es decir este es el paraíso para el olvidadizo y es que verá uno no puede aburrirse acá y lo bonito es encontrarse con gente muy optimista que ahora saliendo de la pandemia está volviendo a las calles el mercado viene citó y por supuesto conseguí mis limas fenomenal estos son los que a mí me encantan solamente son los key limes o las limas no limón como le llaman acá el limón dulce como el limón tahití no tahití o limón tahití no buenísimo pero a la salida se me antojó tomar un juguito me fui al puesto donde estaban vendiendo jugo de piña que casualmente no sé por qué de haber sido por mi refriado anterior confundí con naranja pero aún así que rico tomar jugo fresco ahí mismo en la calle compartir con la gente conversar con la persona así de verdad esta es parte de la comunidad es parte de vivir la ciudad y si siempre me encanta regresar acá a llamaría un pueblo de gente valiente un pueblo de gente que realmente es vive sobrevive goza y de verdad qué buena vida realmente y con este cariño y con este fenomenal sabor de encontrarme los ingredientes precisos para el almuerzo enrumbé entonces al carro para irme a donde quique y pili pero ese va a ser la segunda parte de esta historia si quieren saber qué sucedió después no duden en suscribirse a mi canal tanto a facebook youtube o instagram y si gustan por favor compartan con sus amigos o cuéntenme a qué mercados les gusta visitar déjenme sus experiencias en los comentarios y por supuesto que disfruten su domingo me gusta cantar me gusta cantar iris como un tronco seco iris como un tronco seco que aunque lo rieguen no brotan sí 2 3 4 y y y y y y y y Gracias.